Hola chicos, esta semana vamos a ver la lección 25 de su libro. El tema es Mejores Instrucciones, Menos Errores. Comenzamos con la lectura todos juntos. Dice así, introducción. Imagina que vas a explicarle a un amigo cómo llegar a tu casa. Tienes que darle instrucciones claras y precisas. ¿Qué pasaría si las instrucciones no son exactas? Seguramente se perdería. ¿Y qué pasaría si tu amigo no sigue bien las instrucciones? Seguramente también se perdería. Cuando somos computadoras es importante dar y seguir instrucciones correctamente. Si cometes un error tienes que revisar los pasos para ver dónde está la falla y corregirla. Te voy a pedir de favor que subrayes todo este párrafo. Continuamos con la lectura. Actividad 1. Instrucciones y errores. Comenta en grupo alguna vez que te hayas equivocado. ¿Por qué las instrucciones que te dieron no fueron claras? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hiciste? ¿En dónde estuvo el error? Comenta sobre alguna vez que te hayas equivocado por no seguir las instrucciones correctamente. ¿Cómo fue? ¿En qué fallaste? ¿Cómo se pueden evitar estos errores? Puedes responder en la parte de aquí abajo con tu lápiz bien bonito, letra bien hecha. Continuamos. Siguiente página. Clase. Actividad 2. ¿Dónde está? Colorea de diferente color los objetos que se te piden de acuerdo a lo siguiente. Pon mucha atención en las instrucciones. Colorea el balón con el que están jugando fútbol. Colorea la bicicleta que está abajo de un árbol. Junto a la bici del punto 2 está un niño en bicicleta en frente de una barda. Colorea únicamente al niño. Ubica los dos autos estacionados y colorealos. Ok. Aquí tienes toda la imagen completa de tu libro, chicos. Colorea lo que se te indicó en cada una de las instrucciones. Continuamos. Actividad 3. Paso a paso como tortuga. Ingresa al software camino a casa E023. Juega en el modo principiante los niveles 1 al 10. Comenta en grupo. ¿Qué tienes que hacer cuando cometes un error? ¿Qué puedes hacer para resolver los niveles sin equivocarte? Ok. Vamos a hacer esta actividad 3. Y nos tenemos que ir al software online. Yo ya lo tengo abierto, chicos. Y vamos a poner el código E023. Entramos. Ya sabes que si te aparece esto, le das clic, permitir y listo. Vamos a tener cargándose el software online. Ok. Una vez que te aparece la pantalla negra, te vas a dar cuenta que está una tortuguita. Le vamos a dar clic para iniciar. Y le vamos a dar entrar. Tenemos modo principiante y modo experto. Nosotros vamos a entrar a modo principiante. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Primero que nada, ubica la casita que te va, el edificio que te va a aparecer aquí. Una vez que ya lo ubicaste, no lo pierdas de vista ni olvides en dónde está la posición. De otro lado, de tu lado derecho, tienes un panel que te ayuda a mover a la tortuguita en las posiciones en las que indica cada hexágono. Recuerda que las figuras tienen sus nombres por las líneas que lo componen. Entonces, aquí vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene seis líneas. Está conformada esta figura geométrica por seis líneas. Es un hexágono. Y este es como si fuera un control. Aquí vas tú a poder mover a la tortuga en la posición en la que indica cada una de las figuras que están tanto en el panel donde está la tortuguita como en el movimiento donde lo tenemos. Entonces, yo voy a colocar a la tortuga en donde creo que es la forma correcta para avanzar. Le voy a dar clic y va a avanzar. Recuerdo, estaba un pasito acá adelante y otra vez aquí se regresa y de ahí ya llegamos directamente al edificio. Esto es importante porque te tienes que fijar precisamente cómo es que tiene que llegar sin perderte y sin equivocarte de otro lugar en donde tenga que caminar. En otra fichita donde tenga que caminar la tortuguita porque si no vas a perder. A ver, imagínate que yo voy para acá y me sigo y luego, luego me marca error que está mala indicación que le estoy dando y me tengo que regresar. Entonces, ahí está. Imagínate que me voy de al lado. ¡Ay, no! Me dice, fíjate bien, ¿dónde estás? Tengo que caminar derecho y posiciono aquí hasta llegar a la casa. Esto es muy importante. Tú tienes que llegar al nivel 10. Sigue bien las instrucciones. Entonces, complétalo con tu actividad que tienes aquí y vamos a poder terminarlo y una vez que lo termines puedes irte a trabajar a lo siguiente que le corresponde a tu libro. ¿Sale? Me voy a regresar al libro y ahora dice, juega en el modo principiante los niveles del 1 al 10, que es lo que te acabo de explicar. Y después comenta en grupo qué tienes que hacer cuando cometes un error. ¿Qué puedes hacer para resolver los problemas sin equivocarte? Aquí también puedes contestar si gustas. Y después dice, actividad 4. Un punto a encontrar. Ok. Fíjate muy bien, chicos. Dice, relaciona cada pregunta con su respuesta utilizando líneas de colores. Ok. Yo te voy a enseñar primero esta cuadrícula que tenemos. Es una cuadrícula muy parecida a un programa que se llama Excel. A Excel lo conocemos nosotros porque se trabaja por medio de columnas, que son las letras. Cada columna tiene una letra y por filas, que son los números. Las filas son las que están de forma horizontal y las columnas están de forma vertical. A la intersección, es decir, a donde se junta la letra y el número, se le llama celda. Ahora, ejemplo, la oficina de correo está en la celda A1. Siempre se lee primero la letra y luego el número, que en este caso es la columna y la fila. ¿Sale? Entonces, la oficina de correo está en la A1. El banco está en la B1. ¿En dónde está el supermercado, chicos? Correcto, muy bien. Espero que hayas dicho C1. ¿Sale? Y así sucesivamente con cada uno. Esta es una celda. La posición es donde se encuentra cada uno de los lugares, que es la intersección entre una columna y una fila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, dice, ¿en qué celda está localizado el museo? Ah, bueno, vas a ubicarte, vas a ver cuál es la posición de la celda. Acuérdate que se lee primero la letra y luego el número. Entonces, en este caso sería A3. Muy bien. Entonces, yo voy a unir con una línea de color. Coloreo el circulito, jalo una línea y coloreo para unir aquí la posición de la respuesta correcta, que es A3. Y así continúas con todos. Está muy sencillo, chicos. ¿Sale? Continuamos. Una vez que hayas terminado la actividad 4, te vas a ir al cierre, que es tu tarea. Es muy sencillo y muy similar, nada más que aquí en vez de unir, vas a escribir los lugares. Dice así. Traza la ruta para verificar los lugares por los que pasó Andrea. Escribe los nombres de los lugares que hacen falta. Es lo mismo, solamente tenemos que ubicar qué celda es la que me está pidiendo y qué hay en esa celda. Ejemplo. ¿Qué hay en la celda D1? En la D1 está el café. En la D2, ¿qué está, chicos? Muy bien, ya la ubicaste. Ahora hay que escribirla aquí con letra bien bonito y contestar la pregunta que te aparece al final. Por cuál lugar no pasó Andrea, observa bien los lugares, fíjate bien la ruta y pon un tache grande de color rojo para que se pueda ver bien tu evidencia. Ok, pues hasta esta semana sería todo, chicos. Espero la fotografía de tu evidencia, que es tu tarea, el cierre, recuérdalo, más la de las actividades que hicimos en la parte de arriba, tanto esta, que es la 4, como la 2 y la 3. No es necesario que me mandes evidencia, solamente necesito evidencia de lo que está en tu libro. Por esta semana sería todo, chicos. Espero que trabajen bonito, que le hayan entendido. Cualquier cosa, ya saben, pueden ponerse en contacto conmigo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.